Tan sensual como tu boca misma Me llenaba tu tiempo vacío de aventuras sin más Y mi menú ya parió nostalgias por no verte ya Y ya siento el amor de un varado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hace tu sueño he creído tenerte llorándome Y he mojado de sábanas blancas llorándote De mi caba nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Así que sobre un pedazo de piel Y ve, devórame otra vez Devórame otra vez Cástigame con tus deseos más Que mi gordo vuelte para ti Y ve, devórame otra vez Devórame otra vez Y que la boca me acabe a tu cuerpo Que eso es para mi gana por ti ¡Vamos! ¡Vamos! Hace tu sueño he creído tenerte llorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote Que me caba nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Así que sobre un pedazo de piel Y ve, devórame otra vez Y ve, devórame otra vez Venga, cástigame con tus deseos más Que mi gordo vuelte para ti Y ve, devórame otra vez Pues devórame otra vez Y que la boca me acabe a tu cuerpo Que eso es para mi gana por ti Pues devórame otra vez Ven, devórame otra vez Venga, cástigame con calma Estoy esperando, pues Devórame otra vez Venga, devórame otra vez Haceteando de mi cuerpo Y me reclamando el silencio Con momentos de placer Venga, devórame otra vez Venga, devórame otra vez Suena el seante amarte Venga, cástigame con tus deseos más Venga, cástigame con tus deseos más Alex Estella, papá ¡Venga, cástigame con tus deseos más! Venga, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Venga, voy a ver bien Quiero almorzar contigo Desayunar contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!